Y así como el universo es ilimitado, nosotros también somos ilimitados. Cuando empecé la pasantía me di cuenta que era la única mujer y también me di cuenta que no había ni migrantes. La persona que decide irse de su comunidad toma mucho riesgo, lo hace por necesidad, por un gran deseo de mejorar sus condiciones. Porque allá yo era el dominicano, aquí cuando tú estás lejos de tu país todo eso se multiplica y se transforma. ¿De qué no nos estamos aprovechando cuando no le damos acceso a personas? Y no se le ha dado plataforma, no se le ha dado voz, porque no estamos involucrando a todo el dominicano. Si esa carajita, esa muchachita de ASWA, que se supone que a una niña como ella no le pasan cosas así. En ese municipio pequeño de La Cienaga no había las oportunidades ni había las posibilidades de crecer ni desarrollarse, entonces ella misma lo había vivido y dijo no, aquí no me quedo. Al ver las estadísticas de las tasas de admisiones de esas universidades, 3%, yo decía ¿y cómo yo voy a entrar? O sea, a mi mente llegaba la respuesta, oye, pero ¿cuándo Dios se ha limitado a estadísticas? Tenía que hacer una labor para mi país y era ponerle dignidad y cara a la inmigración dominicana. Y eso fue lo que hice, aunque me costara la muerte. Me dieron el permiso, claro, para excavar, pero no me dieron el año que se lo daban a todos los arquélogos, solamente me dieron dos meses para que yo lo encontrara en un yacimiento de 6 kilómetros. Lo que sabemos hasta ahora es que tenemos estos túneles extraordinarios, es una obra monumental de ingeniería que nos llevan al mar. ¡Suscríbete al canal!